Ya, ya, desate la alpana hasta tus oídos ¿Quieres a Pussy? Yo quiero a Samone ¿Quieres a Pussy? Yo quiero a Samone ¡Skrrr! ¡Skrrr! Ya no tengo tiempo y no quiero perder lo que tengo ahora Sé que el tiempo se escurre y así también se me van las horas Escucho mi grabadora, yo alejado de las horas Encerrado en el cuarto grabando mientras mi ser me devora Dame todo lo que tienes, mami no, ya no me frenes Mis pies en el infierno, las ansias no, ya no me contienen Un paso de la locura a la distancia se vuelve más densa Espesa de ese endereza, vuela mi cabeza Directo del pedro suena en la condesa Besa, yo quiero la presa Beso sabor de cereza Así que espurgo otro toque mientras tu amiga me besa Estamos en el juego, ponemos cerebro, queremos ser refri llenos Salir a la calle, topar el debraye, fumarnos un blunt Directo a la acción, buscando los verdes y no sentir miedo Salir adelante, encestando detrás Buscando romperla, sacar adelante al barrio No pensamos dejarla a un lado, el cerro se mueve de lado a lado La labia nos sobra de pedre y tlalpan Estamos clavando banderas, cuidando la zona Mirando buena merca, buscando vestir buena marca Conquistar cada esquía, nos vean en la movida La cima es nuestra, la cima es nuestra Diferente forma de poderlo lograr Conquistar, poder gastar Unas cuantas rucas pa' poderla gozar Cerro de más en el banco Salimos del estanco pensando día con día Aferrándonos a la movida Buscando salir del agujero Del guero ñero Unos simples morenos metiéndole flow Que se sienta la tensión Cinturas y calor, algún día podremos gozar Eso y más Algún día podremos gozar Eso y más Cerro de más Cerro de más Y poderla lograr Conquistar, poder gastar Unas cuantas rucas pa' poderla gozar Para poderla gozar Salud Salud Bueno Conquisto Conquisto Aferrándonos a la movida